Llega el numerólogo del show de la mañana, el que sabe del amor, de la salud y trae los numeritos. Y vamos con los arianos que no cuentan hoy mal en el amor, que sacan la lengua en la salud. 77 las piernas, el número apostar. Pasamos al signo de Tauro, contentos en el amor en la salud, más o menos. 28 el cerro para los taurinos, que sigue, sigue el signo de Géminis, muy bien en el amor en la salud, contentísimos. 21 la mujer, el signo de cáncer, mal en el amor para atrás en la salud, 94 el cementerio. Los de Virgo, no Leo, mal en el amor, mal en la salud, 76 las llamas, no dice acá. Bien. Virgo, ahora sí, amor bien, salud contentos, niña bonita, el número 15, vamos Miguelito. Libra, le sacan la lengua en la moría en la salud, el Papa, el número 88. Scorpianos enamorados en el amor en la salud, ni funifa, 41 el cuchillo. Que sigue Sagitario, le sacan la lengua al amor, en la salud contentos, 33 Cristo y el número apostar. Los de Capricornio, mal en el amor, bien en la salud, 90 el miedo. Siguen los acuarianos que arrancan un día para Atraki en el amor. En la salud, le sacan la lengua, mira, 98 la lavandera. Y cerramos con los pisianos que vienen enamorados. En la salud más o menos, 45 el vino. Bien. Repasemos los números. Repasemos los números, dale. Aries, 77, Tauros, 28, el número de Géminis, 21, Paracáncer, 94, Leo, 76, Virgo, 15, Libra, 88, Scorpio, 41, Sagitario, 33, Capricornio, 90, Acuario, 98, Pisces, 45. Bueno, muy bien, algunos recuerdos para hoy. Gracias.